¡Suscríbete al canal! hasta el otro día ¿sabes? ¿sabes que se apula la mujer la espalda? ¡oh! si te levantas la espalda ¿sabes que? ¿sabes? si usted lo vive acá pero no lo viste de aquí yo estaba al lado de las 33 ¿cuál es? y lo vi de antes porque quedó justo sin batería no, no, no vale la puta